¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Nuevamente otro video con ustedes. Estuve un poquito desaparecida porque me tomé unas pequeñas vacaciones, pero aquí estoy de vuelta. Y bueno, vamos a comenzar con el tutorial. Chicas, vamos a comenzar primero con una base de sombras y esta es de Urban Decay. Vamos a aplicar en nuestro cuerpo móvil. ¡Ay! No quiere salir. Ok, vamos a aplicar acá. Acá tengo a Sasha que está que juega conmigo. Voy a recrear el maquillaje que yo realicé en uno de mis brazos. Yo tengo otra cuenta de Instagram y yo luego les voy a platicar, ¿ok? Bueno, vamos a tomar este color de acá. Y lo vamos a aplicar muy bien en lo que es en el párpado fijo o en la cuenca o en como le llame. Vamos a aplicar. Yo lo voy a extender un poquito más hacia afuera. Hacia donde termina mi ceja. Más o menos me guío hasta ahí que tiene que llegar lo que es la sombra. Lo voy difuminando de esta manera, ¿ok? Voy a poner bastante también en la parte de acá abajo para que se pueda notar lo que yo quiero realizar. Entonces, esta parte tiene que estar como que bien pasmado ese color. Ok, aquí también vamos a poner. Como mejor dicho, aplícalo en todo el párpado móvil. No te preocupes. Mejor todavía para que no vaya a quedar en algún agujero medio sin pintar. Entonces, para evitar, este píntalo todo. Vamos a hacer nuevamente aquí igual en este párpado. Ok, tratamos de extender bien el color, llevarlo hasta acá. Acá, discúlpame que ya no tengo mis uñitas porque me las tuve que sacar porque no podía hacer nada en mi casa. O sea, hacía mis cosas pero terminaba con una uña menos. Y era difícil pues para mí. Que me gusta hacer mis cosas acá, entonces no. No, 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 no podía. Y bueno. Voy a estar utilizando uñas postizas nomás. Bueno chicas, ya que vamos a aplicar bien este color, difuminamos bien. Lo que voy a hacer es agarrar otra brocha como esta, como pueden ver está limpia. Y voy a tomar de la misma paleta, voy a tomar este color. Este color lo que yo voy a hacer es difuminar un poco la parte de arriba. Ok, vamos a agarrar un poco de sombra y vamos a empezar a difuminar. Ok, luego ya utilizamos lo que es el color este que va en el hueso de la ceja. Ok, aplicamos acá. Ahora voy a utilizar una sombra, perdón, una brocha cualquiera. Que es la que tú quieras aplicar. Voy a utilizar de la misma paleta. Tomo este color que es un color huesito. Y lo vamos a aplicar aquí. Como pueden ver se marca un poco la sombra blanca. Así que para eso vamos a tener que utilizar la primera brocha que hemos estado utilizando para poder difuminar y hacer muy bien esas uniones. Para que no se vea como que de donde empezó. Aunque por si el maquillaje es dramático el que tengo que realizar ahora. Ok, vamos a aplicarlo. Ahora, este color voy a utilizar solamente un poquito de este color de acá. Pero este color solamente lo voy a tomar con esta. Pero vamos a tomar solamente un toque. Ok, un toque. Y este toquecito vamos a aplicarlo como que más en el párpado móvil. Aquí. Ok, ahí de esta manera. Solamente para marcar un poquito de profundidad a la hora de lo que voy a hacer. Ya que estoy aplicando este color. No lo estoy aplicando mucho aquí porque esa parte no va a ser necesaria. Así que ahora voy a tomar lo que es mi corrector. Y el corrector que yo voy a tomar en esta ocasión va a ser el de Lure. Y voy a tomar con una brocha pequeña, plana. Que es lo que me puede ayudar mucho mejor. Para poder realizar este paso. Voy a tomar esta brocha que es... Ay, no sé. Dice una F creo. Marifer creo o no. No sé, no sé por qué no conozco este bien muy bien. Así que no le encuentro muy bien el nombre. Aquí está. Marcar lo que es mi párpado móvil con este pincel. Y lo que es el corrector. Entonces vamos a tomar aquí. Vamos a cerrar un poco el ojo. Y lo que vamos a hacer es esto. Sin miedo. Ok, acá. Entonces ahora con lo que sobra nada más lo que tenemos aquí dentro en la brocha. Con ese producto nada más vamos a empezar a difuminar este corrector. Porque si aplicamos demasiada cantidad luego después se nos va a hacer mucho pliegue. Y eso pues no queremos, ¿verdad? Ahora hacemos lo mismo. También este siempre me sale pequeño. Debe ser por mi párpado que es medio raro. ¿Qué párpado más raro tengo? ¿Qué párpado más raro tengo? Yo sufro con este párpado a veces por esa razón porque no es exactamente idéntico al otro. Y me pase este problema. A ver. A ver. A ver. Ok, vamos a jalar. Disculpo nada más que la cara que tengo que hacer para poder hacer este paso. Pero bueno, pues no tengo la suerte de tener párpado externo. Aquí tenemos este paso. Ahora lo que yo voy a hacer es utilizar esta misma brocha. Voy a agarrar lo que es un líquido. Voy a hacer agua, lo que tú gustes. Yo voy a tomar esta. Vamos a humedecer. Y voy a tomar este color de aquí. Ok, este color. Para esto es como... Bueno, no es polvo, polvo esta sombra. Así que yo la que voy a hacer es aplicarla para que se fije mejor. Y la verdad que queda bonito. Pero solamente como les digo, hay que mojarla y tenerle paciencia a la hora de aplicar. Porque es como si fueran como unas tipo polvito en tres camitas al mismo tiempo. Y pues no queremos que vaya a quedar mal. Entonces para eso voy a tomar mi tiempo en hacerlo a toquecitos. Como pueden ver, resalta bastante porque queda bien bonito el color. Entonces vamos a ir aplicando así a toquecitos. Es mejor que lo hagas con una brocha pequeña como la que tengo. De esta manera pues lo haces más firme, ¿no? Un acercamiento para que ustedes puedan ver mejor. Ok, solamente como les digo, tengo que aplicarlo y como que a toquecitos ir difuminándolo bien. Para que no vaya a quedar como medio encima, así como medio grumo. Entonces no quiero que quede así el acabado. Entonces para esto necesitamos humedecerlo nuevamente. Ok, aplicamos aquí ya para finalizar solamente a toquecitos. Y ya tenemos ya el párpado móvil listo. Ya casi lista. Ahora voy a tomar lo que es el mismo color. Este de acá. Puedes juntarlo con el de aquí también. Ok, en la parte de abajo ya depende de una como lo quieras realizar. Ya si lo quieres hacer... Por si el maquillaje arriba ya está dramático. ¿Menos dramático? Ya no, ¿verdad? Entonces para esto vamos a tomar una brocha pequeñita que me encanta esta de acá. Recién la encontré de que estaba arreglando mis cosas. Esta es de OPV y es muy buena porque es chiquitita y bueno, pues entra en esas partecitas que a veces uno quiere aplicar bien la sombra y no te deja a veces otra brocha. Entonces, bueno, esta brocha sí me gusta. Entonces lo vamos aplicando aquí. Vamos a hacer una conexión entre esos dos colores. Y en este maquillaje no voy a realizar lo que es este... No voy a realizar, ¿cómo le llaman? Lo que es este... ¡Ay, Dios! Se me va de línea. Ahora voy a tomar este color con la misma brochita nomás. Y lo voy a aplicar aquí abajo para darle un poco de luz. Para esto voy a agarrar un poquito de esta parte que hemos aplicado. Venga, hay un toquecito. Ahora vamos a pasar un poco de máscara. Vamos a buscar el rimel. Aquí está. Bueno, tenía que acomodar acá porque todo tenía tirado cada vez que hacía un tutorial. Y a la hora que terminaba de grabar... Ya ustedes imaginarán todo el desorden que tenía. Y de verdad que sí daba flojera arreglar luego. Al final siempre daba flojera. Voy a aplicar este lápiz de aquí que es negro, negro, negro. Que es de Italia. Dejé de utilizar el Urban Decay porque se me va a acabar. Pero este de acá también es bueno. Y no tiene nada que envidiar tampoco. Así que vamos a aplicar este de acá. Aquí y como lo voy a aplicar en lo que es en la línea del agua, lo voy a bajar solamente un poquitito como que frotándolo con las pestañas chiquititas que tenemos ahí abajo. Ok. Ok, así. O sea, de esta manera va a quedar como que más marcado la parte de abajo. Pero sin exagerar como que se va a ver toda la línea marcada de abajo, no. Se va a ver como que más sutil porque como que lo hemos difuminado al mismo tiempo con las pestañas. Como a mí me gusta muchísimo lo que es la parte de adentro, bien así como que jaladito, lo voy a hacer. Como esta parte me va a ayudar también, así que lo voy a hacer, ¿ok? No voy a delinear hacia la parte de arriba, pero sí voy a hacer un delineado acá abajo. Entonces para eso voy a agarrar mi espejo. Ok. Ustedes pueden agarrar también su espejito. No puedo con este. Se me hace difícil. Yo antes de eso apliqué mi base y voy a poner un poco de polvo translúcido en la parte de aquí abajo. Voy a aplicar regular porque quiero... Este era un empanado de día. A veces cuando uno hace esto da un acabado muy bonito en el rostro. Y quiero, pues, el día de hoy hacerlo así. Bueno, voy a ver qué pestañas voy a utilizar. No sé si utilizar estas o estas. Tienen que ser unas que sean dramáticas, la verdad. Porque si no, pues, este maquillaje como que no... O sea, las pestañas siempre le va a ayudar bastante al look dramático. Así que creo que voy a ver, voy a probar esta pestaña de aquí. Creo que sí. Ok. Vamos a ponerle esta. Así que eso también pueden combinar pestañas porque creo que también es favorable también cuando combinas. Así que vamos a poner este pegamento que ya se me está acabando. Ok, vamos a ponerle pegamento para el otro. Iré avanzando más con las pestañas y eso. Yo en el look que hice ahí le puse este brillo. Este brillito de acá me gustó. Así que le voy a poner en las orillas alrededor. Para esto voy a aplicarle dos veces. Voy a agarrar un espejo porque... ¿Dónde está mi espejo? Y sí. Sosha se quedó dormida. Entonces por eso como que me mido para hablar porque... Ella duerme con la bulla pero... Bueno, tampoco no voy a hacer mal gritar. Ok, vamos a... Ahora sí vamos a poner las pestañas porque el pegamento ya se está secando. Y ojalá que no se haya secado porque si no tendré que poner nuevamente pegamento. Ahora voy a utilizar este rubor que a mí me regalaron en México. Es un tono naranja. Es muy bonito. Y vamos a aplicarlo aquí. Aplico poquito porque ya lo probé en la mañana y me cuenta bastante. Entonces aplicamos este y lo vamos... Yo cuando aplico siempre lo jalo. Sí. Ahora voy a sacar lo que es este... El polvo translúcido que puse. Voy a sacar ahora un iluminador. Va a ser este de acá. Que es de OPV. Y es el... Goldie Digger. Digger. Ok. Yo voy graduando más o menos la tonalidad que yo deseo. Ok. Eso lo voy a aplicar lo que es este que se llama Soft and Gentle. Que es el de MAC. Y lo vamos a poner aquí encima. Ok. Y ahora voy a tomar lo que es una brocha pequeña. A ver, aquí está. Y lo voy a aplicar aquí. Aquí arriba. Y en el taquito. Y en el tabique. Como tengo un grano, se debe. Voy a agarrar esta brochita y escuelvo mis estornudos. Voy a difuminar acá abajo. Ahora vamos a pasar bastante máscara de pestañas. Ok. Y voy a pasar bastante porque la verdad, pues, hay que pasar bastante. Y voy a pasar este que es de PGT. Que ya ustedes me lo han visto muchas ocasiones. Voy a darle dos, tres capitas para que se vean bien llamativas. Ahora voy a utilizar esta máscara de pestañas que me regalaron también en México. Dice que es un factor extensiones. Factor extensiones alargador. Vamos a ver, mire. Chiquitito, aquí. Vamos a aplicar acá. Chicas, el labial que voy a utilizar siempre va a ser bajo que los ojos. Voy a utilizar este lápiz. Es más oscuro. Pero este me va a ayudar a como que a darle mejor forma a mis labios. Ok. Ahora vamos con el labial. Voy a utilizar este que se llama Bare It All. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Chicos espero que les haya gustado mi look de hoy Las pestañas junté Dos pestañas para que se viera más dramático Todavía parecen unas mariposas mis ojos Pero me encantó Espero que a ustedes también les haya gustado El labial es uno bajito Y bueno quise combinarlo de esa manera Este maquillaje de ojos es uno inspirado A uno de mis dibujitos que hice Así que espero que les guste Y una chica me lo pidió que lo hiciera en mi Así que aquí está Espero que te haya gustado Nos vemos chicas hasta la próxima Y si gustan cambiar el labial lo pueden hacer Y bueno no te olvides tampoco suscribirte al canal Regala un buen dedito arriba Puedes compartir el video como gustes Y bueno no te olvides de dejarme también un comentario O una petición Así que nos vemos chicas Cuídense mucho Bye bye Chau 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 Chau